Chantaje imperialista contra Venezuela en contexto. El mismo día que el Consejo Nacional Electoral anuncia la fecha de las elecciones presidenciales en Venezuela, el gobierno de Estados Unidos resuelve extender un año más el decreto Obama que califica a Venezuela de amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de los norteamericanos. Este instrumento es el comienzo de la ilegal política de sanciones de Washington contra nuestro país y es el núcleo sobre el que se superponen como capas más de 900 medidas coercitivas diseñadas para afectar la economía venezolana, esto como medio para generar malestar social y provocar un violento cambio de régimen. Lo que se supone, según el relato de la Casa Blanca, debía ser un estímulo para que en Venezuela hayan elecciones democráticas, es una herramienta de represalia, porque en realidad esto no se trata de que la gente vote, sino de que el gobierno bolivariano y el país se rita. Tampoco se trata a que Washington quiera de manera desinteresada supuestas elecciones libres en Venezuela, porque primero Estados Unidos no es una entidad con legitimidad para gestionar las votaciones de nuestro país y tampoco es muy libre que digamos que votes con la amenaza de o eliges lo que nosotros queremos que votes o te seguimos matando de hambre. Bajo esta amenaza mafiosa estamos los venezolanos y esta es la calaña del gobierno estadounidense que quiere asegurarse que la única alternativa que elijamos los venezolanos es rendirnos.